Dos uva es de los trabajadores, la que no le gusta se cobre, se cobre. Nuevamente acá, como decía el compañero, la verdad que el rectorado en vez de escuchar los reclamos sigue sumando agravios porque en esta oportunidad no estamos solamente por el reglamento de Dos Uva sino también para denunciar despidos en la carrera de musicoterapia, en la facultad de psicología y para denunciar que se les ha descontado a los compañeros docentes de las escuelas preuniversitarias por adherir al paro. Algo que no puede ocurrir, que no vamos a permitir, estamos haciendo un fondo de huelga, llamamos a todos a colaborar porque no vamos a permitir que a los compañeros se les toque el salario. Estar acá presente es parte del plan de lucha que ha votado la asamblea de AGBUA y también la Conado Histórica. Nuestra federación ha rechazado la propuesta paritaria que también fija la pauta del 30% para el primer semestre siguiendo la pauta general del 60% cuando, bueno, claramente la inflación ha superado el 100% y no hay a la vista un tope para su incremento. Con lo cual estamos denunciando esta situación que afecta a los no docentes y también a la docencia de la Universidad de Buenos Aires y de todo el país y por eso en la Conado Histórica hemos votado a continuar el plan de lucha llevando acciones a los rectorados, realizando un festival y próximamente también un congreso de la federación frente al Ministerio de Educación de la Nación. Quienes estamos acá presentes somos docentes del Pellegrini, en mi caso, y hay un compañero del Buenos Aires, pero somos quienes hemos sido afectados como docentes preuniversitarios con los descuentos que ha efectuado la Universidad de Buenos Aires a través de los rectorados de las dos escuelas preuniversitarias y que en el caso del Pellegrini, que es lo que me toca comentar acá, pues soy la Secretaria General de la Comisión Directiva, me acompañan además miembros también de la Comisión Directiva y docentes de la escuela, representó un 25% de nuestro salario del mes de marzo. Cuando nosotros abrimos nuestras cajas de ahorro el día primero de abril para ver qué era lo que nos habían depositado, porque teníamos que recibir una primera cuota del magro y miserable aumento que habían firmado las burocracias sindicales con el SIN, nos encontramos no sólo con que no teníamos el aumento, sino con que además nos faltaba plata respecto de lo que habíamos cobrado en el mes de febrero. Y las cuentas nos cerraban. Al día lunes, cuando llegamos a la escuela, nos confirman que nos habían descontado por primera vez en la historia de las escuelas preuniversitarias, los paros o medidas de fuerza a los que nosotros habíamos adherido, no como una cuestión de la escuela particularmente, sino dentro del marco del plan de lucha nacional de nuestra federación. Es decir, el rectorado de la UBA, la Secretaría de Escuelas Medias en nombre de Oscar García y las rectoras de las escuelas preuniversitarias, por primera vez descontaban, pero además se arrogaban el derecho, y se lo siguen arrogando porque todavía no nos devolvieron la plata, de hacer una retención en un paro que es y era de carácter nacional. Todavía no nos han devuelto el dinero, sin embargo, tenemos un montón de iniciativas que venimos realizando, entre ellas, además de movilizar acá, todas las veces que es necesario, porque a nosotros también nos afecta que nos quiten dos UBA para nuestros próximos jubilados y jubiladas. Compañeras que se están jubilando en este momento se encuentran con que se quedan sin la cobertura de salud, porque seguimos denunciando que además a los docentes de preuniversitarios de la UBA nos siguen adeudando cuatro fondos de incentivo docente. Es decir, hace cuatro meses que además del descuento que nos hicieron, nos retienen una parte del salario. Y lo descabellado de esto es que nosotros paramos para que nos devuelvan la plata y la respuesta es un descuento dentro de nuestros salarios. Me parece que lo relevante en cuanto al reclamo ya fue dicho por Laura, por quienes antecedieron. Yo solo quiero señalar una cuestión, una imagen que me parece muy representativa de cómo funciona la UBA hoy. Fíjense cómo la instancia máxima de gobierno, la instancia máxima de autoridad del Consejo Superior, sesiona a puertas cerradas, a espaldas de la comunidad educativa movilizada, dándole la espalda a todos los reclamos que verdaderamente nos mueven, nos indignan, nos dan bronca y nos hacen movilizarnos a quienes trabajamos y construimos la universidad, sesionan totalmente a nuestras espaldas, prácticamente sin permitirnos entrar, con seguridad privada y fuerzas de seguridad pública para vigilar aquello que nosotros estamos expresando acá. Lo cual me parece una imagen muy representativa y que contrasta muchísimo con el modo en el que venimos llevando adelante el reclamo, con organización de base, con asambleas, con instancias democráticas de consulta, de participación, para poner adelante iniciativas que, por ejemplo, en el caso del Nacional, vienen implicando campañas de visibilización, con fotos, con carteles, con todos los docentes. Cuando digo todos los docentes, en el Nacional las medidas de fuerza tienen niveles de adhesión muy, pero muy importantes. Aquellas que llevaron a los descuentos salariales por paro, teníamos niveles de adhesión del 80 al 85 por ciento de todos quienes trabajan ahí, docentes en general, y con esto quiero decir, docentes que están por ahí agremiados en la GDU, docentes que están agremiados en otros gremios, docentes que no están agremiados. Todos vienen y participan de las asambleas, resuelven, votamos, vamos a la medida de fuerza, se adhiere muchísima gente y por eso sufrimos los descuentos. Y con eso estamos llevando, ante estas medidas autoritarias, de expresión de poder más duro de parte de las autoridades de la UBA, llevamos adelante iniciativas de organización de base, como les decía, campañas de visibilización, con fotos, carteles, petitorios donde juntamos firmas y también instancias de movilización, como las que decía Laura antes. Así que me parece que este es el camino en el cual tenemos que seguir organizándonos y luchando para conseguir todos los reclamos que nos estamos planteando acá el día de hoy y los que vendrán, porque da toda la sensación de que estas personas que gobiernan hoy día están yendo por cada vez más. La lucha de mis compañeras y compañeros de musicoterapia también demuestra que los ajustadores, como si esto fuera poco, además de la Casa Rosada y en este rectorado, están en los decanatos de las facultades. Por eso estamos en un pie de guerra, en una lucha donde ahí no hay grietas. Para el ajuste no hay grietas, tanto de un lado de la grieta como del otro, desde la Casa Rosada hasta los decanatos, pasando por este rectorado, todos juntos ajustan contra docentes, no docentes y estudiantes porque sus intereses no son los mismos que los nuestros. En ese sentido, tenemos que mantener y profundizar este movimiento de docentes, de no docentes y estudiantes en defensa de la universidad pública, en defensa de nuestros salarios, en defensa de nuestro convenio colectivo de trabajo, que desde este rectorado hace 10 años que no lo reconocen, en defensa de las becas para estudiantes, de los comedores estudiantiles que cada vez se van a hacer más necesarios frente al empobrecimiento de los estudiantes que todavía, duras penas, pueden cursar en una universidad pública y mantener, desarrollar y profundizar un movimiento de lucha independiente de todas las camarillas de los dos lados de la grieta que día a día ajustan a la universidad pública y a la educación pública en favor de sus intereses y contra nuestros intereses y los de la educación pública en su conjunto. Muchas gracias compañeras y compañeros y a seguir peleando.